Y así lo voy a decir, con diferentes plasificatos de maestros, nos construyeron en menos de dos años un mega auditorio en la zona de Camino al Mundo. Se termina mucho más rápido que este hospital. Este auditorio está abandonado, no se usa, está en muy buenas condiciones, es nuevo, y sí se gasta el dinero para este tipo de situaciones, pero no para necesidades como son los temas de la salud. Lo único que solicitamos y que exigimos es que este hospital se concluya, que se destine el dinero necesario para su conclusión, pero también para su mantenimiento. Sabemos que el Estado de México tiene muchas necesidades, pero creo que las principales son los temas de salud y son los que se tienen que atender. ¿El gobierno del Estado qué les dice? Nosotros tenemos toda la documentación, cada tres años se hizo el convenio de la donación del predio, el gobierno del Estado, la parte del área de patrimonio, tuvo que haber hecho los trámites ante el IPREN para poder tener el predio. Se les pasó, todos los acuerdos de Cabindo concluyen después de los tres años y se tiene que volver a reiniciar el procedimiento porque no se llevaron a cabo los trámites, entonces ahorita nos solicitan que volvamos a hacer la donación del espacio. Han pasado desde el 2013 a la fecha cuatro gobiernos municipales y el tema se ha hecho cada administración. Es un tema ya directamente que tiene que atender el gobierno del Estado, realmente dedicarle el tiempo, mandar al personal necesario para hacer los trámites que se ocupan para poder reestinar el recurso. Se nos decía que no se podía concluir el hospital porque no contaba con la clave CLUE. La clave CLUE es el acta de nacimiento, por así llamarla de manera coloquial, para que un hospital pueda ser construido para que se le puedan destinar recursos. ¿Cómo se le destinaron 350 millones de pesos en el periodo de Riel Ávila si no contaba con la clave CLUE? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién lo dio? ¿De qué manera se ejecutó ese recurso y ese procedimiento administrativo que se llevara a cabo para poder destinar ese dinero? Entonces todo está en manos directamente del gobierno del Estado. Se echaba la bolita que no, que era Insabi, que era el gobierno federal. Acudí directamente con el secretario de Salud, Ferrer, hablé acerca del tema y me decía Presidenta, nosotros no lo hacemos, nosotros no damos las claves comunes para los hospitales. Eso directamente son acciones que se generan y se ejecutan en el Plan de Desarrollo Estatal. Entonces directamente quien decide, el gobernador, hacer un hospital, pues es porque cuenta con las condiciones necesarias y administrativas para el mismo. Y no se llevó a cabo. Entonces ya tocamos todas las puertas necesarias, todas las instancias, y la verdad es que nosotros no vamos a descansar hasta que este hospital sea una realidad. Y no es un tema de capricho, no es un tema de ego político, es una necesidad social que se tiene que atender. ¿El hospital ha ido decayendo? La infraestructura ha ido decayendo por rapiña. Se ha robado la instalación de cobre, se han estado robando el cableado. Desde el 2013 a la fecha estamos en el 2015, no sé cuánto tiempo ha pasado bien. Entonces realmente quien lo tiene que determinar, cuál es el avance y cuánto tiempo tardaría, cuál sería la inversión, sería directamente obra pública, infraestructura del estado. ¿Cuál es la extensión del terreno? 300.000 habitantes. Inegi nos reporta 204.000, pero esos datos son los que van. Es difícil que llegue a la familia y que encuentre los datos. Los que vivimos aquí en Chicalapá, recombremos sus calles, vivimos el día a día, sabemos que tenemos 47.000 casas habitacionales y solamente las unidades. Tenemos el 80% de población, la mayoría de tres o cuatro casas. Hagamos números, cuántos habitantes tenemos. ¿Cuál es la extensión del terreno y si se está convirtiendo en un foco rojo en un lugar de inseguridad? El hospital se ha convertido en un foco rojo desde hace muchísimo tiempo. Nos hemos dado a la tarea de limpiarlo, de venir a cerrarlo, porque lo han abierto en diferentes ocasiones. El tema no es que se vuelvan un foco rojo, el tema es que es una necesidad. Presidenta, ¿qué otras acciones van a tomar ustedes cuando gobierne? Comentaba que ya hicieron el Nunca Vido, hace tiempo el actual presidente del DIF, fue al gobierno del Estado. ¿Qué otras acciones van a hacer? Nosotros ya tuvimos una reunión con el secretario de salud, ya platicamos con él acerca del tema, nos volvieron a solicitar toda la documentación, tuvimos un plazo y lo que yo estoy haciendo es recuperar toda la información necesaria para decir, a ver, no te hace falta nada, aquí está. Nosotros tenemos una reunión en el mes de mayo para atender el tema de salud, pero creo que lo importante que se tiene que resaltar es no es lo que hagan los gobiernos municipales, es realmente que se ejecute el presupuesto destinado para eso desde el gobierno del Estado. En el 2020 se solicitó un crédito a la legislatura y ahorita se vuelve a solicitar, entonces, ¿para qué se está usando ese recurso? Se solicitó y se generaron las condiciones para realizar los caminos del sur y también los hospitales abandonados. Ni los caminos del sur ni los hospitales abandonados se han realizado, entonces, ¿dónde está ese recurso? ¿No hay ni financia por parte del gobierno del Estado en esos hospitales? No, 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 para nada, están a cargo completamente de los gobiernos municipales, nosotros somos quienes nos damos a la tarea de limpiarlos o de cerrarlos. ¿Sabrá cómo, cuánto es el presupuesto para terminar? Para terminarlo son 80 millones de pesos, pero para el mantenimiento y el funcionamiento son 100. Estamos hablando de cerca de 200 millones de pesos. Solamente para el hospital de 18 camas, este es el más pequeño de los 11 hospitales abandonados. ¿En artilé, en artilé, en artilé, ¿es suficiente? No es suficiente, pero es necesario. ¿Cuál es la acción? No, si quiero.